Bueno, les había dicho que antes recordemos que la ley 446 solamente interrumpía la caducidad. Ya sabemos, caducidad era el término durante el cual yo tenía como plazo para presentar la demanda. Y la ley 640 dice, la interrumpe, la presentación de la solicitud de conciliación, interrumpe la prescripción, interrumpe, ojo, y evita que opere la caducidad de dicha acción. ¿Desde cuándo? Desde la presentación de la solicitud. ¿Por cuánto tiempo? Vamos a mirar. El artículo tercero del decreto 17-16 decía, ¿hasta cuándo iba la suspensión? Decía, no, perdón, dice, ¿hasta cuándo va la suspensión? Bien. Primero, las cuatro posibilidades. Primero, hasta que se logre acuerdo conciliatorio. Obvio, eso es el perogruyo. Si tengo acuerdo conciliatorio, la eventual caducidad que yo tengo para presentar mi demanda, concluye cuando me aprueban el acta de conciliación. Listo. Segundo, hasta cuando el acta de conciliación se haya registrado, el acta exige que la conciliación, que el acuerdo de conciliación, el acta, se registre ante el centro de conciliación respectivo. Y por esa razón, al final del acta de conciliación, se pone que los efectos se surtirán a partir del registro en el centro de conciliación. ¿Cuáles efectos? El efecto de que hay título ejecutivo, el efecto de que presta mérito ejecutivo, el efecto de que hace tránsito a cosa juzgada. Solo se da a partir del registro, de la fecha del registro en el centro de conciliación. O la caducidad, la no operancia de la caducidad y o la interrupción de la prescripción, solamente operan hasta cuando se expidan las constancias de no acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo voy al centro de conciliación y firmamos la constancia de no acuerdo, a partir del día siguiente, comienza a contárseme el término para que yo interponga mi demanda. Pero mientras tanto, puedo hacer uso del término de suspensión hasta por el término de tres meses, para que durante ese periodo se celebre la audiencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo tengo una acción próxima a caducar, la interrumpo hasta por tres meses, hasta cuando sencillamente se logre en cualquiera de estas cuatro circunstancias. Pero, ojo, esa suspensión opera por una sola vez, por una sola vez. O sea, una sola vez de suspensión que se correrá hasta por tres meses y será improrrogable por las partes. O sea, alguien pregunta, pero es que la ley 640 dice que el periodo de tres meses para conciliar podrá prorrogarse. Claro, usted puede prorrogar. Lo que no puede prorrogar es la suspensión. Quiero en eso ser muy claro. Yo puedo gastarme seis meses conciliando, de mucho acuerdo con la otra parte, pero la suspensión de la caducidad solo opera hasta por tres meses, es decir, por una sola vez. Posteriormente, la misma ley 640 del año 2001 es demandada. Y el 22 de agosto del año 2001, la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Clara Vargas, de la sentencia 893 de 2001, declaró inexequible, en forma parcial, el artículo 12, que permitía que la conciliación contenciosa y la conciliación laboral se pudiese desarrollar en los centros de conciliación privados o particulares. Mantuvo la homologación judicial, se permitió la presentación de pruebas, aquí hay otra novedad, esta es una novedad también. Durante la celebración de la audiencia, los interesados pueden presentar las pruebas pertinentes. Y, ojo con esto, el conciliador tenía libertad, tenía la facultad, la iniciativa, de solicitar nuevas pruebas para establecer presupuestos de hecho. Y si no se aportaban esas pruebas, dentro de los 20 días calendarios siguientes, se entendería que no se lograba acuerdo con el conciliador. Este decreto 1716 es el reglamentario de todos los temas relacionados con la conciliación contenciosa administrativa. Ordena que el conciliador vele porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles. Entre otras cosas, esta norma proviene de la ley 640, creo que es el artículo 6º, si no estoy equivocado. El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles. Es decir, tenemos la obligación de no hacer conciliaciones sobre derechos fundamentales, sobre derechos personalísimos, sobre derechos irrenunciables. No hay posibilidad. Y tenemos que lograr el equilibrio procesal entre las partes para que esos derechos sean respetables. También se señala que la conciliación, cuando se trate de acción de novedad y restarecimiento del derecho, solo podrá desarrollarse cuando ya no procedan recursos en vía gubernativa. Lo cual quiere decir que está agotada la vía gubernativa y comienza a operar el término de caducidad. Durante ese, si no se ha logrado eso, entonces no procederá la conciliación. Se establece que mediante la acción de novedad y restarecimiento del derecho, perdón, la acción del derecho, que es hoy el 139 o 140, que habla de la reparación directa, mediante la cual se cobraría o se haría la repetición, mediante la acción de repetición, que se le cobraría a los responsables de o unas sentencias en contra del Estado o mediante unas conciliaciones onerosas que causaran lesividad al patrimonio del Estado. Y establece que como requisito de procedibilidad no operará la conciliación contenciosa cuando haya de por medio un tribunal de arbitramiento como hoy lo prescribe la ley 15-60. Posteriormente se dictó la 13-95, hoy está absoluta y totalmente derogada y modificó algunos temas relacionados con la conciliación judicial. Contenciosa ministra así. Entonces veamos, por último, vamos a ver ahora sí, concretamente cuáles son los rasgos, características y presupuestos esenciales de la conciliación contenciosa vigente hoy. Hoy, a partir de la modificación legal en que se ha puesto vigente a partir de la expedición de la ley 15-64 y de las normas reglamentarias del decreto único reglamentario del Ministerio de Justicia y de la ley 14-37 o CEPAC. ¿Cómo está hoy la conciliación administrativa? Puede conciliar las personas jurídicas de derecho público. Debe hacerse a través de sus representantes legales y siempre con intervención de abogados. ¿Qué quiere decir esto? Que el representante legal tiene obligatoriamente que asistir a la audiencia de otros. ¿Pero qué sucede? Se le está haciendo un esguince a la ley. Usted cita al alcalde de Barranquilla a una conciliación y no va. ¿Por qué? Porque él tiene un decreto de delegación en el secretario jurídico. Lo cual es absolutamente permisible y es absolutamente normal. Entonces, el que debe ir es el delegado para este tipo de asuntos. ¿Ok? Pero siempre a través o con intervención de un abogado titulado. El conflicto, ¿cómo debe ser? De carácter particular y contenido económico. ¿Sobre cuáles conflictos? Aquellos que originarían la ejecución de una acción judicial de la cual pueda conocer la jurisdicción de los contencios administrativos. Y puede, esto ha quedado derogado ya, bueno, sí, parcialmente, porque muy a pesar de que quedó derogada la conciliación judicial, todavía hay la aplicación ultraactiva de una norma de la 1395 que dice que cuando se produzca una condena, y en el nuevo código todavía se da, cuando se produzca una condena contra una entidad estatal, antes de dictarse, cuando se produce una condena, no, perdón, sí, cuando se produzca la condena, antes de que se desate algunos recursos que caben contra esa condena, tendrá que agotarse una instancia de intento de conciliación. Y puede ser total o parcial en esos no cambios. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos básicos para que haya conciliación contenciosa? Primero, debe haber una debida representación de las personas que concilian. Si yo soy el procurador y a mí se me presenta el jefe de recursos humanos de una entidad pública, dice que yo soy el jefe de recursos humanos, qué pena, señor, ¿dónde está su directora de delegación? No, que no lo tengo, pero el alcalde me dijo que le diera yo, no, no, qué pena, no puede, no hay conciliación. ¿Verdad? En este caso, los procuradores no es que rechacen, porque no pueden rechazar la conciliación. Simplemente, lo que hacen es que aplazan y le ofician al representante legal de la entidad para que, en su caso, se presente en la siguiente audiencia. Segundo requisito, segundo presupuesto, obrar por medio de acoberados, quien deberá ser abogado o titulado y, ojo, debe contar con facultad expresa para conciliar. Tercer presupuesto, no puede haber inicio de una conciliación prejudicial o extrajudicial de carácter contencioso si no se lleva el documento mediante el cual el comité de conciliación expresa su concepto o sobre la viabilidad de esa conciliación. No puede haber conciliación. Cuarto, que el asunto a conciliar admita la transacción, el desistimiento o la conciliación. Si son aquellos derechos estatales irrenunciables, no es que yo habiendo aquí sitiar alcalde porque quiero conciliar la paz de Barranquilla. La paz es una conciliación política, una negociación política. No es una conciliación que tenga un contenido económico. Esa razón hace que no pueda ser objeto de conciliación. No que es que yo vengo a conciliar porque la alcaldía me desalojó del impuesto que tenía en el Paseo Bolívar y eso atenta contra mi derecho fundamental al trabajo. No es conciliable porque los derechos fundamentales no son conciliables. Como lo dice el número del quinto, que el conflicto sea de carácter particular y contenido económico lo que permite que el acuerdo sea viable en los casos en que verse sobre la totalidad de las pretensiones del convocado. Y sexta condición, sexto presupuesto, que no haya operado la caducidad de la acción. Porque es que si haya operado la opción, o sea, me explico. La solicitud de conciliación no revive términos de la caducidad de la acción. La ley dijo cuatro meses, me los cuentan como les comenté ahorita que hay diversas opciones, ya no tengo el chance de revivir ninguna de los días de esa caducidad. Bueno, otro requisito que lo que se va a discutir y lo que se va a reclamar tenga respaldo probatorio desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque no se puede hacer ni con analogía ni con presunciones ni con criterios subjetivos. Miren lo que dice el artículo 63 de la ley 446. La autoridad judicial improbará el acuerdo con el acuerdo cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello. Otro requisito que el acuerdo no resulte lesivo para el patrimonio público o sea violatorio de la ley. Otro requisito que no proceda la vía gubernativa o que estuviera agotada. Ojo, allá dijimos antes que no se hubiese producido la caducidad de la acción. que no se haya revocado el acto administrativo que originó el conflicto. Ya saben que mediante la revocatoria directa que está en el artículo 93 de la 1437 antes 69 del decreto 01 el Estado puede revocar dejar sin efecto sus propios actos. Entonces, si el acto ha quedado revocado ya yo no puedo solicitar conciliación sobre ese acto porque hay sustracción de materia. Simplemente no operaría la Constitución. Tampoco podrá conciliarse asuntos de carácter tributario salvo norma legal expresa que lo autoriza. Y por último que el asunto a conciliar no esté contenido en un título electrónico. Aquí está el tema del certificado de disponibilidad presupuestal que se los había mencionado antes en el artículo 23 del decreto reglamentario 568 de 1993. Bueno. Hoy día les acabo de decir que se pueden revocar los actos. Sin embargo, cuando en el curso de un proceso judicial antes de dictar sentencia las autoridades podrán formular ofertas de revocatoria de los actos administrativos impugnados. previa aprobación del comité de conciliación de la actividad. ¿Por qué? Hombre, porque resulta que si ya yo veo que me van a condenar que es que lo único que me queda es allanarme pero como entidad pública no puedo allanarme a la demanda. Yo prefiero sentarme a negociar llevárselo al comité de conciliación revoco el acto administrativo que dio lugar a la demanda y arreglo el problema económicamente más barato. ¿Correcto? Tiene que ser sometido al comité de conciliación. La conciliación contenciosa también está sometida al requisito de procedibilidad igual que en materia civil en donde usted tiene como lo dice los 640 antes de demandar usted tiene la obligación de convocar a una audiencia de conciliación para intentar un acuerdo conciliatorio. Dice el artículo 637 eh perdón 37 de la ley 640 antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 86 y 87 ojo no está el 85 ¿cuál es el 85? La ley 640 excluyó la nulidad de restablecimiento del derecho. Allá lo había dicho antes recuerdenlo la ley 23 pero como la ley 23 quedó en suspenso cuando se expidió el 2651 el 2651 no incluyó las conciliaciones contenciosas estas vuelven a nacer como resultado de la 446 entonces ahí es donde se habla nuevamente de la conciliación contenciosa aquí la ley 640 dice 86 y el 87 es decir restablecimiento del derecho y acción contractual y lo impone como requisito de procedibilidad ojo no es que allá no se pudiese conciliar la nulidad de restablecimiento del derecho claro que se podía pero lo que no era obligatorio cumplir con el requisito de procedibilidad que son dos cosas diferentes entonces dice la ley 640 antes de incoar cualquiera de estas acciones deberá formularse solicitud de conciliación extrajudicial si el asunto de que se trata es conciliar la solicitud se acompañará con la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o particular según el caso resulta que yo voy a conciliar quiero conciliar con la gobernación de la planta yo formulo mi solicitud de conciliación y la radico en la oficina de correspondencia de la gobernación y me pone un sellito recibida luego con esa copia firmada y recibida presento mi solicitud de conciliación ante el procurador judicial del distrito judicial de Barranquilla ¿por qué razón? porque hoy día como antes se los dije estas conciliaciones solo se hacen ante la procuraduría porque ya no la podemos hacer los conciliadores de los centros privados entonces fíjense en la mecánica primero mi clase de acción de examinos segundo tengo que agotar el requisito de llevarle a la gobernación mi solicitud y tercero esa solicitud debidamente recibida la acompaño para que el procurador sepa que cumplí con el requisito y cite a la audiencia de conciliación ¿está claro? yo creo que está claro bueno aquí les estoy señalando cuáles son las acciones todo a vía de información acción de repetición directa artículo 140 de la ley 1437 no me voy a detener en ellas porque esto ya es entrar en una clase de derecho administrativo y esa no es la idea requisito de procedibilidad las entidades deben promover la misma acción este es el caso de la reparación directa por vía de acción de repetición consagrada en primer lugar en la ley 638 y en segundo lugar en el artículo 40 de la ley 1437 requisito de procedibilidad para la acción contractual que está regulada en el artículo 141 de la ley 1437 el CEPACA luego de que ya se había dictado toda la normatividad anterior surge la ley 1285 esta ley 1285 incorporó como obligatoria el requisito de procedibilidad para la nulidad y restablecimiento del derecho ¿qué es esta ley? es una ley que reformó la ley 270 estatutaria de la administración de justicia la ley 270 del año 96 así lo dijo esa ley bueno entonces veamos por último digo yo por último no es por último ¿cómo se compendia todo este tema y dónde lo encuentra? como ustedes quieran saber ¿cómo y cuánto procede una conciliación contenciosa? se van al decreto 17 16 del año 2009 que regula toda la materia que regula y les repito muchas personas dicen es que el 17 16 quedó derogado pues bueno lo que no es que haya quedado derogado lo que pasa es que hay un decreto único reglamentario que sin crear figuras nuevas incorporó toda esta legislación al decreto 10 60 16 ya les digo ya les digo enseguida les digo el nombre 16 609 si no me equivoco o 10 69 10 69 ese es el nombre 10 69 del año 2015 pero encuentra como decreto único reglamentario bueno también el decreto 17 16 que es reglamentario del artículo 13 de la ley 285 del 75 de la 446 de la ley 640 capítulo 5 de la conciliación extrajudicial de la aprobación judicial y de las pruebas en la conciliación judicial o sea eso fue un resumen final y lo que les había dicho cuáles eran las situaciones susceptibles de conciliar y las no susceptibles de conciliar entonces vamos a precisar cuáles son las no susceptibles de conciliar en materia contenciosa las de carácter tributario las del proceso ejecutivo contractual si no se han propuesto excepciones de mérito y aquellos en los cuales la acción ha caducado en cuanto a anulidad y reconocimiento del derecho ya les dije que se requiere como presupuesto primero que ya se hayan agotado los recursos en la vía gubernativa o cuando esta estuviera agotada y ese agotamiento debe acreditarse en legal forma o afirmarse o juramento en la solicitud ante el agente del ministerio público bueno tenemos también ahora el trámite especial en tribunales de arbitramiento ya lo habíamos dicho está vigente hoy de acuerdo a la ley 1563 y ya vigente en el 1716 decreto del 2009 no hay necesidad de agotar el requisito de procedibilidad en aquellos asuntos que se vayan a solucionar ante tribunales de arbitramiento no hay por qué acudir a ese procedimiento sin embargo en los tribunales de arbitramiento hay lugar a una audiencia de conciliación sea para dirimir situaciones conflictivas entre particulares o entre personas de derecho público o entre personas de derecho público y personas particulares o entre personas de derecho público y personas particulares que hayan tenido el ejercicio de una acción de unos derechos públicos entonces vencido el término de traslado de las excepciones de mérito propuestas por el demandado o las propuestas en demanda de reconvención sin que se hubieran propuestas excepciones o cuando se ha vencido el término sin contestación del término del traslado de la demanda el tribunal arbitral debe convocar a una audiencia de conciliación obligatoria si no hay audiencia de conciliación no se puede continuar en esa audiencia el tribunal le propone a las partes sin que signifique prejuzgamiento y si hay acuerdo conciliatorio pues se aprobó y hasta ahí llegó la finalización del 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 conflicto en ese proceso pueden intervenir además de las partes el ministerio público y la agencia nacional de defensa jurídica del estado hoy también vigente el artículo primero de la ley 640 en materia de lo contencioso administrativo desde la misma presentación de la solicitud deberá hacerse por medio de abogado titulado quien deberá concurrir en todo caso a las audiencias en que se lleve a cabo la conciliación esto también está vigente recuerden que lo hemos tocado porque viene desde la ley 446 la suspensión de la caducidad luego en la 640 la prescripción de la caducidad esto está vigente lo que les estoy haciendo ahora en este momento es como una especie de resumen final tocando solamente los temas que hoy están vigentes y que tienen que tener ustedes en cuenta cuando vaya a hacer una conciliación de carácter contencioso administrativo cuando se reanuda también lo dijimos si el acuerdo ah bueno aquí hay una una prórroga una suspensión alargada del término de caducidad y de prescripción como en Colombia los jueces se demoran un poquito resulta que aquí hay una solución de una norma colombiana hecha por colombianos para problemas colombianos porque usted tiene máxima suspensión de tres meses dijo la ley ajá y si el juez no se pronuncia en los tres meses cuando se me reanuda mi suspensión entonces dijo el legislador artículo 37 de la ley 640 que en este caso se entenderá suspendido hasta el día siguiente de la ejecutoria de aprobación o de improbación del acuerdo conciliatorio en el tribunal respectivo eso creo que está claro otro problema de carácter o mejor de origen colombiano con soluciones colombianas resulta que el que hace la conciliación en la procuraduría es un procurador ese mismo procurador es el delegado de la procuraduría ante el proceso judicial en el cual usted va a demandar entonces cuando usted va y demanda le toca al mismo procurador entonces ¿qué comenzaron a hacer los abogados? ¿qué comenzamos? bueno yo no ¿qué comenzaron a hacer los abogados? los colegas al proponer recusaciones contra los conciliadores con fundamento en que el procurador ya emitió concepto cuando hizo la conciliación y no puede volver a conocer el mismo asunto entonces hubo que solucionarlo mediante la expedición del artículo 4º del decreto 1716 que dijo la intervención de la gente del ministerio público en cumplimiento de las atribuciones que le son propias en la conciliación extrajudicial no dará lugar a impedimento ni recusación por razón del desempeño de tal cargo respecto de las actuaciones posteriores que deba cumplir ante la jurisdicción contra el uso administrativo ya no es recusable ni se puede declarar impedido en razón de su primera intervención veamos la formalidad de la petición recuerden que les dije que se parece en el decreto 1214 las formalidades de la petición eran similares a las del artículo 75 del código del código de procedimiento civil observen miren que prácticamente son las mismas la designación del funcionario a quien se dirige la individualización de las partes y sus representantes los aspectos que se quieren conciliar allá se dice los hechos de la demanda debidamente separados ordenados organizados las prevenciones igualitas la indicación de la acción contenciosa claro fundamentos de derecho la relación de las pruebas claro las pruebas que uno tiene que presentar en una demanda y aquí este si es propio de la contenciosa es la demostración del agotamiento de la vía gubernamental la estimación razonada de la cuantía de la cuantía de aspiraciones no de la cuenta de la cuantía de las aspiraciones que hay hoy día se llama juramento estimatorio artículo 206 del código general del proceso esto es la cuantía que también la poníamos en las demandas nuestras la manifestación de no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación esto es una prevención que me parece natural para evitar que se pueda presentar una 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 indebida acumulación o una indebida congestión originada en esta situación la indicador la indicación de la dirección para surtir notificaciones y por último la copia de conciliación enviada a la entidad que se convoca debidamente recibida por el representante legal y por último la firma del apoderado del solicitante o solicitante ¿qué pasa si no se cumplen estos requisitos formales de la solicitud? pues no podrá rechazarse y sigue vigente lo que decía la misma ley 640 en principio en principio no en ningún caso podrá rechazarse la solicitud por ausencia de los requisitos lo que hace el conciliador es que pone de manifiesto el que no se han cumplido los requisitos que deben subsanarse el día de la audiencia y si llega el día de la audiencia y no se han subsanado se convoca a una segunda audiencia miren miren en estos requisitos formales del 1716 no está por ejemplo como requisito formal el comprobar que se agotó el trámite de haber enviado o sometido a consulta del comité de conciliación pero hay un decreto que ha regulado este tema del comité de conciliación y lo hace obligatorio de manera que hay que presentarlo ¿cómo se desarrolla la audiencia? miren cómo continúa la formalidad yo se lo decía ahorita ojo el 1214 prácticamente equivale a una minuta de cómo tiene que hacer la audiencia de conciliación y aquí se repite en el artículo 9 del decreto 1716 presente los interesados se instala luego de instalado se explica cómo van a ser se le da la palabra al uno se le da la palabra al otro aporte las pruebas diga lo que está pensando trámite puramente formal esto ya lo habíamos visto sigue vigente de que no puede haber conciliaciones ni de carácter tributario o en aquellas obligaciones mercantiles o contractuales que puedan ser objeto de acción ejecutiva y si usted tiene una deuda a favor que está representada en un título o valor el título o valor ¿a qué derecho da? porque cumple con el requisito de la acción ejecutiva una obligación contenida de un documento que provenga del deudor o de su causante y cuya obligación sea clara expresa y exigible es ejecutiva entonces usted no puede ir a conciliar sobre lo que ya tiene claro porque la conciliación está orientada a que le reconozcan como declarativo un derecho que no tiene claro de eso se trata el asunto el mismo decreto 16 da una solución a la inasistencia de las partes en dos sentidos en primer lugar la consecuencia de no haber asistido ¿cuál es? que simplemente se deja constancia expresa segundo da por agotada la etapa conciliatoria tercero expide la correspondiente certificación pero tiene una de carácter judicial ¿cuál es? que el juez cuando usted presenta la demanda puede deducir sus afirmaciones como indicio grave en contra de la parte que no asistió eso es una consecuencia de carácter eso es una sanción procesal la conciliación contenciosa sigue siendo sometida por el agente del ministerio público a la aprobación del tribunal contencioso administrativo por último aquí tenemos una solicitud de conciliación es un formato lo pueden conseguir en cualquier procuraduría ustedes van a la procuraduría y yo les recomendaría que vayan y lo miren o lo pidan que les regalen una hojita de esas porque permite que se familiaricen y el día que tengan una conciliación de esta clase no los van a coger fuera de base como se dice aquí en Barranquilla en términos béisboleros no los cogen desprevenidos con toda esta tramitología en materia de conciliación por último se expidió la ley 1551 ¿qué es esa ley? es una ley que promueve algunos temas relacionados con los municipios de Colombia y el artículo 47 creó que la conciliación prejudicial será requisito de procedibilidad de los procesos ejecutivos o que se promuevan contra los municipios exclusivamente contra los municipios ¿qué se requiere? que cuando usted va a demandar a un municipio con un título ejecutivo de cualquier clase tiene primero que solicitar de agotar el requisito de prejudicialidad y ¿cómo lo agota? siguiendo el mismo procedimiento que está en el decreto 1716 y no obligatoriamente tiene que hacerlo a través de abogado puede hacerlo de manera directa no requiere aprobación judicial y su incumplimiento solo genera la consecuencia de que el acreedor puede iniciar el proceso ejecutivo ¿qué pasó con esto? hombre eso fue una manera de crear una especie pequeñita de ley 550 a favor de los municipios que están endeudados por malas administraciones eso es lo que han hecho ¿por qué? porque ¿cuál es el trámite? se le presenta al delegado del ministerio público y el delegado del ministerio público acumula todas las solicitudes de este tipo y trimestralmente convoca una audiencia con el representante del municipio para que el representante del municipio proponga una programación de pagos esto no es nada distinto que una maniobra para retrasar los pagos y someterlos a un orden sin embargo desafortunadamente nuestro legislador no dictó normas para que en este sentido se sancionara a los representantes legales de los municipios por una indebida un indebido endeudamiento a través de órdenes de compra o de expedición de títulos valores que representen pagos bueno por último la audiencia de conciliación en los asuntos contenciosos administrativos en la ley 1564 del 2013 artículo 613 exige que se convoque también o se le comunique más bien se le notifique se le envíe una copia de la solicitud de conciliación a la agencia nacional de defensa jurídica del estado aquí hay una discusión semántica teórica jurídica respecto de la viabilidad de la aplicación de la ley 1551 y para eso les transcribo aquí una parte acerca de la sentencia C533 de 2013 solo como ilustración porque realmente no nos vamos a enfrascar en esa discusión muchas gracias y antes de terminar les comento que la conciliación judicial como se nos ha venido diciendo desde el comienzo fue derogado en el artículo 70 de la ley 1395 por el 626 literal C de la ley 1564 cuáles fueron esos artículos derogados de la ley 640 la oportunidad para la audiencia de conciliación judicial la suspensión de la audiencia la fijación de una nueva fecha para la celebración de la audiencia entonces en este sentido damos por terminada esta presentación con la audiencia